Hoy, hoy nos encontramos inmersos en un proceso electoral. Cuente con que mi gobierno será respetuoso de la ley y generará una condición imparcial y de igualdad para todos los candidatos a los distintos puestos de representación. Me sumo al Acuerdo Nacional en favor de la democracia que usted ha planteado. He enviado de manera formal a su oficina, mi aceptación y adhesión al mismo. Señor Presidente, en Zacatecas, honrando la visión democrática, se dará una elección limpia en donde será el electorado quien decida y elija a sus representantes, teniendo así la población la última palabra. Zacatecas es y seguirá siendo fiel a su esencia republicana. Somos y seremos partidarios del respeto mutuo, del diálogo permanente y el entendimiento como la única vía para establecer los grandes acuerdos que transforman para bien la vida de los pueblos. Puede estar seguro que hasta el último día de mi gobierno seguiremos trabajando coordinados desde el ámbito que a cada uno nos corresponde para seguir cumpliendo a la gente. Agradezco los compromisos vertidos públicamente en esta gira de trabajo en donde Zacatecas se verá fortalecida en su seguridad con personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina. Igualmente, su ofrecimiento de incluirnos en el esquema de apoyo con fertilizante. Se retomará la construcción vía desdoblamiento de concesiones y capital de la iniciativa privada de la carretera Zacatecas-Aguascalientes en su tramo Osiris-Ciudad Cuauhtémoc. Hoy, concesión del Estado operada por Capufe. Gracias por todo su respaldo, señor Presidente. En cuanto a la vacunación, señor Presidente, le informo que a la fecha han sido aplicadas 14.870 dosis a personal del sector salud y 27.745 dosis a adultos mayores, dando un total de 42.615 dosis aplicadas en Zacatecas. El gobierno y el pueblo de Zacatecas reconocemos el gran esfuerzo que están realizando las brigadas de vacunación en los distintos puntos del territorio estatal, ya que esto representa el fin de esta terrible pandemia. No obstante, señor Presidente, quisiera respetuosamente solicitar su apoyo para que el día de mañana que fluyan de manera más constante las vacunas Zacatecas, que es un Estado pobre y de poca población a nivel nacional, no se vea relegado y, contrario a ello, seamos de los primeros Estados en recibirlas para culminar la vacunación de toda nuestra población, la cual, en muchos casos, lamentablemente, presenta comorbilidades que la ponen en riesgo. Coincidimos plenamente con su gobierno en la importancia de vacunar primero a los más vulnerables, ya que esto ayudará a evitar que sigan perdiéndose vidas de personas. Gracias por su visita a Zacatecas. Sabe que aquí siempre será bienvenido y esta es su casa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.